En el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vamos a leerlo, le vamos a traer una pequeña oración, le vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de este texto a cada una de nuestras vidas. No sé cómo anda tu espadeo bíblico, pero tengo varios textos para buscar. Espero que esta noche estés con ganas de buscar en la Biblia y de leer. Bueno, ya estoy haciendo el día. Marcos, capítulo 9, versículo 30. Y dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. O sea, ahí lo tenemos a Jesús, hablándole a sus discípulos, y les está diciendo, voy a morir, me van a matar, voy a ser entregado en manos de hombres y voy a morir. Y cuando muera, voy a resucitar. Pero ellos no entendían. Ahora uno dice, ¿qué es tan difícil, no? Lo que el Señor dijo, es bastante sencillo. Me van a entregar, me van a matar y voy a resucitar. Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Más ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Entienden? El Señor les dice, voy a morir, me van a matar, y ellos venían discutiendo en el camino. ¿Qué venían discutiendo? Venían discutiendo, digamos, quién se iba a quedar con el lugar del Señor o quién iba a ser, si el Señor no va a estar, entonces uno de nosotros tiene que ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole esos brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Oramos. Señor, queremos pedirte en esta noche que nos hables, a través de tu palabra, y que supla, Señor, la necesidad de cada corazón de recibir vida, de recibir edificación, Señor, de recibir consuelo, de recibir exhortación, enseñanza. Señor, que nos edifiques en esta noche. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, y este es un texto muy sencillo y muy, en un sentido podemos decir que es divertido. Porque vemos al Señor pensando que va a morir, que va a entregar su vida. El Señor puso su vida. Y al poner su vida, Él tuvo que concentrarse y pensar en no desviarse de ese camino, en no desviarse de su objetivo, que era morir por nosotros. En el medio de ese camino, Él tuvo muchos desvíos, muchas posibilidades de desviarse. Tuvo tentaciones de Satanás, ¿se acuerdan? Tuvo un montón de posibilidades en las que Él hubiera podido, si Él hubiera querido, tener éxito, entre comillas, ¿no es cierto? Hacerse coronar rey, ¿no es cierto? Pero Él escapó a todas esas opciones y se mantuvo concentrado en su objetivo, poner su vida en rescate por muchos. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, yo pongo mi vida en rescate por muchos. Así que el objetivo de Cristo era morir para salvarnos. Morir por amor. Ahora, fíjense cómo el Señor y los discípulos estaban en otro canal. Porque el Señor viene caminando con ellos y Él quiere transmitirle a ellos parte de esta visión. Y les dicen, voy a poner mi vida, voy a ser entregado, me van a matar, pero voy a resucitar. Y ellos, dice, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Fíjense, si yo les pregunto, ¿por qué no entendían? Bueno, yo me atrevo a decir que no entendían porque estaban en otro canal. Me atrevo a decir que no entendían porque no les gustaba lo que el Señor estaba diciendo. Me atrevo a decir que no entendían porque ellos querían otra cosa y ellos tenían otra expectativa. La expectativa de ellos era un reino, era un Mesías, era un libertador, era un redentor. Y ellos estaban, ellos amaban a ese hombre Jesús, que hacía milagros, que podía calmar la tempestad. Y este podía ser un rey magnífico. Pero el Señor les dice, voy a morir. Y ellos no entendían. Ahora, este no entendían, no es que no les daba la capacidad intelectual para entender lo que el Señor estaba diciendo. No entendían porque estaban en otro canal. Vino cuando alguien te dice algo que no esperás y vos decís, no entiendo. Pero en realidad lo que estás diciendo es, no quiero, no puede ser, no quiero escuchar lo que estoy escuchando. No quiero esto, no es lo que yo quiero. Y muchas veces el Señor nos habla y no entendemos. Muchas veces abrimos la Biblia y decimos, no entiendo. Y muchas veces no entendemos, no porque no entendamos, sino porque estamos en otro canal. Quisiera en esta noche confrontarlos y confrontarnos con esta idea. De que la mayor parte del tiempo, al igual que los discípulos, estamos en otro canal. Estamos en otro canal. ¿Por qué? Dice, porque en el camino habían disputado quién había de ser el mayor. Y Él les dijo, si alguno quiere ser el mayor, tendrá que ser el siervo de todos. ¿Ves cómo ellos estaban en otro canal? ¿Cuán diferente, cuán opuesto era el pensamiento de los discípulos y el pensamiento del Señor? El Señor pensando, concentrado en poner su vida, en no desviarse. Y los discípulos pensando, ¿cómo puedo hacer para quedar yo? ¿Cómo puedo hacer para trepar? ¿Cómo puedo hacer para tener éxito? ¿Cómo puedo hacer para que los demás me reconozcan a mí? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos con estos pensamientos? ¿Cuántas veces sufrimos tensiones, roces, discusiones con los hermanos o con otras personas o que estamos en este canal? Yo sé, ustedes saben, al igual que yo, que todos, en algún momento, y digo en algún momento por ser modesto, sintonizamos este canal. ¿Sí o no? Sí, sintonizamos este canal. Siempre que sintonizamos este canal, estamos en otro canal y no estamos en el canal de Cristo. Ahora, déjenme empezar desde más atrás. Cuando Dios puso al hombre en este mundo, no lo puso para que sea exitoso. Cuando Dios puso a Adán y Eva, creó al hombre y lo puso en el mundo, no lo puso para que sea exitoso, para que sea famoso, para que sea, no sé, todas esas cosas. Algunos hoy en día se siguen preguntando ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué existimos? ¿De dónde salimos? ¿Por qué estamos acá, en esta tierra? Y déjame decirte que hay dos formas fáciles de contestar esta pregunta. Si estás en este mundo para ser feliz, si estás en este mundo para suplir tus necesidades, si estás en este mundo para buscar la felicidad, quiero decirte que ese no es el objetivo por el cual Dios nos puso en este mundo. Dios nos puso al hombre en el mundo para que sea feliz. Dios lo puso para que le conozca a Dios y para que lo disfrute. Y conociendo y disfrutando de Dios, por añadidura, vas a ser feliz. Pero Dios no te puso primero y principal para ser feliz. Si vos estás buscando la felicidad, déjame decirte, la felicidad es muy esquiva. Y si estás buscando en Dios la felicidad, déjame decirte que en Dios está la felicidad. Pero el objetivo de Dios es que le conozcas y que le disfrutes. Déjame preguntarte en esta noche, ¿disfrutás de Dios? ¿Es Él tu gozo? ¿Es Él tu felicidad? Colosenses dice, en Él estamos completos. ¿Estás completo en Él? ¿Sabés cuando el hombre desvió su camino y cayó y comenzó a vivir para sí mismo en lugar de vivir para Dios? Dios tuvo que salvar al hombre, tuvo que rescatarlo. Y entonces Dios puso en todos los que creímos en Él un día, puso algo así como un antídoto divino. Porque somos egos, somos yo, que cada vez crecemos más y que cada vez nos amamos más y que cada vez queremos más éxito y más felicidad y más y más. Entonces Dios tuvo que poner un antídoto para esta semilla, para esta enfermedad. y ese antídoto es Cristo. Cuando Cristo entró en nuestra vida, poco a poco, fue matando, fue matando ese yo, fue matando ese ego, fue matando esa personalidad autocomplaciente y fue poniendo en su lugar el carácter de Cristo. Déjame preguntarte en esta noche, ¿está Cristo en tu vida? ¿Cristo entró en tu corazón? Y si Cristo entró en tu corazón, ¿Cristo está creciendo y se está manifestando el carácter de Cristo? Quisiera en esta noche compartir con ustedes tres formas en las que el carácter de Cristo se manifiesta en la vida de los cristianos. Y esas tres formas son totalmente opuestas al yo, son totalmente opuestas al ego, son totalmente opuestas a la búsqueda de felicidad, a la búsqueda de éxito personal. Y son formas de amor. Cuando el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, comenzamos a amar, comenzamos a vivir como Cristo. Pero por supuesto, de a poco, ¿no es cierto? Es gradual. Vamos a ver unos textos. Fíjense, Filipenses capítulo 2, uno de los textos más conocidos y que hablan de esto. Filipenses capítulo 2. 2 capítulo 3, versículo 3, perdón, dice, nada hagan por contienda, o sea, por competencia, o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a los demás, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Veremos acá. Este texto es... No, no puede estar. Este texto no tiene... O sea, a ver, si yo les preguntara a forma práctica, ¿cómo hacemos para cumplir este texto? ¿Cómo hacemos para obedecer este mandamiento? Es una cosa rara, es una cosa difícil. A ver, dice, que yo tengo que estimar a los demás como superiores a mí mismo. Vos vas a decir, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo estimo a los demás como superiores a mí mismo, voy a terminar siendo un pobrecito, voy a terminar pisoteado. Si todo el mundo acá está queriendo, ¿no es cierto? Prosperar. Cada uno está queriendo tener éxito. Si yo permito que el otro me pise, si yo lo estimo como superior, voy para atrás. Así nunca voy a llegar a nada. No se puede. Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, yo no tengo que estar buscando suplir mi propia necesidad, suplir mis propios deseos, buscar lo que yo necesito, sino ver cómo ayudo a que los demás suplan sus necesidades. ¿Eso tengo que hacer? ¿No será demasiado? ¿No será mucho? En vez de estar buscando... Yo necesito un montón de cosas. Tengo un montón de necesidades, de deseos, de planes. ¿Qué hago? ¿Dejo todo eso? ¿Postrojo todo eso? ¿Cómo hago? Es raro. Y dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo, se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, Cristo era como Dios, Él tenía todo, dejó su lugar de confort, su lugar de comodidad y vino a este mundo, y vino a este mundo a dar su vida. Los discípulos estaban en otro canal, buscando suplir su propia necesidad, pero Él, Él hizo lo contrario de la tendencia humana, Él es el antídoto divino para esta enfermedad que tenemos, que es ese ego absorbente que quiere todo. Y Él entró en nuestra vida y dice que ahora Él puede generar en nosotros esta misma vida que Él tuvo, vivir y suplir las necesidades de los demás. Pregunta, ¿cuánto hace que te ocupaste o que preguntaste a tu hermano, a tu amigo, cómo está, si tiene algún problema, alguna necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que te enfocaste en cuidar de tu hermano? Que te enfocaste en ver si necesitaba algo y podías hacer algo por él. Un acto sencillo de amor, un acto sencillo de servicio. Nada de, no morir, dar la vida, ¿no es cierto? Simplemente estar pensando, estar pendiente. Les voy a contar una cosa. ¿Saben que cuando uno está acá adelante es muy fácil dar la sensación de que uno es súper espiritual, ¿no es cierto? y enseña. ¿No es cierto? Yo les voy a decir una cosa. Con mi señora, mi señora se va a reír, yo soy el peor de todos, ahora se van a dar cuenta. Con mi señora invitamos una pareja a casa para conversar con ellos y ver si de alguna manera podíamos ser de bendición para ellos. ¿No es cierto? Edificar, compartir, ¿no es cierto? Hablarles del señor. Una pareja, vinieron a casa, estuvimos charlando, estuvimos comiendo, la pasamos bárbaro. ¿No? Se fueron. Cuando se fueron, mi señora me dijo, ¿y pudiste hablar algo? Con él, sí, hablé, hablé. ¿De qué hablaron? Y hablamos un poquito de todo, cómo está su trabajo, sus cosas. ¿Te diste cuenta que no se hablan? ¿Cómo? No se hablan. ¿No viste que no se hablan? Están peleados. ¿No se dirigen la palabra? No, la verdad que no me di cuenta. Y ella me dice, pero, ¿qué estabas haciendo que no te diste cuenta? ¿Eh? Que no se estaba... Yo la pasé barro, charlé. ¿No? Y ahí se fue. La persona sin su necesidad suplida. Así que, ustedes no piensan que yo hablo de esto porque yo me la creo o porque soy perfecto. Sino que esto es una búsqueda que todos tenemos como cristianos. Ser como Cristo. Somos naturalmente egoístas. Somos naturalmente autocomplacientes. Buscamos aquello que nos gusta, que nos hace sentir bien, que nos hace pensar que tenemos éxito, que somos grandes siervos de Dios. Pero somos de madera para detectar las necesidades de los demás. Pequeño, tarea, tarea de trabajo práctico para hoy. Es muy fácil, lo pueden hacer hoy mismo. Antes de irte a tu casa, vas a conversar, vas a tener una charla con los chicos que están acá. Proba a ver qué pasa. Salirte de adentro tuyo, de tuyo y pensar en el otro. Y cuando hablás con otro, en el momento que hables con otro, decíle a Dios, Señor, mostrame si hay algo que puedo hacer por esta persona. Decíle, Señor, mostrame si hay algo que puedo hacer por esta persona. Decíle a Dios, Señor, mostrame qué puedo hacer para mostrar el carácter de Cristo. Y el Señor te lo va a mostrar. A veces no te va a mostrar nada porque no sos vos quizás el que va a suplir esa necesidad. pero si tenés este hábito, quizás comience, comencemos, quizás comencemos a salirnos un poco de nuestro yo y a comenzar a suplir la necesidad de los demás. Así que, el primer antídoto o el primer, la primera forma en la que el amor de Cristo se manifiesta en nuestras vidas y es preferir al otro. Preferir al otro. es rarísimo porque nosotros venimos a esta vida acostumbrados a correr al otro y pasar nosotros, ¿no? Correte que tengo que pasar, no te metas en mi camino. No, preferir al otro. ¿Cómo es esto de preferir al otro? Bueno, si vos estás en una iglesia, tenés amigos cristianos, tenés hermanos, pensá y orá de qué manera podés hacer para que tu hermano progrese espiritualmente más que vos. Bueno, más que vos es una forma de decir, ¿no? Pero que a través tuyo tu hermano progrese espiritualmente. No busques tu propia promoción. ¿Saben? A nosotros nos gusta autopromovernos. Hay un proverbio que dice, ¿no? Que el hombre habla, ahora se me burro, me van a ayudar alguno. Cada uno habla de su propio bien, pero hombre, de verdad, ¿quién lo hallará? ¿No? ¿Cómo empieza? Bueno, ninguno se acuerda. Bueno, que nos gusta hablar de nosotros mismos y nos gusta promovernos y decir cómo somos y decir que nosotros somos el mejor y decir qué espirituales que somos. Así que el primer antídoto, preferí a tu hermano, fíjense, ahí está el Filipenses 2, en cuanto a honra, prefiriendos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriendos los unos a los otros. Estimando a los demás como superiores al mismo. ¿Qué les parece? No mirando cada uno por lo suyo propio. Quizás cuando veas a un hermano podés pensar ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Y quizás podés preguntarle ¿qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Puedo hacer algo por vos? Quizás podés hacer algo. Pensá esto. Nosotros normalmente somos entrenados para pensar en que tenemos que hacer un montón de cosas para Dios. ¿Sí o no? ¿No es cierto? A todos nos gusta pensar ¿cuántas cosas podemos hacer para Dios? Y nos motivamos, ¿no? Decimos, dale porque vamos a romper todo y vamos a sacudir el mundo y vamos a hacer de todo para Dios, ¿eh? Y nos convertimos en activistas. Entonces vamos ahí, salimos a la plaza y después salimos y vamos de campamento y practicamos un sketch y después armamos un coro y después hacemos una actividad y estamos ahí dale, dale, dale qué lindo que es eso, ¿no? Servir a Dios. Decimos, gozo de servir a Cristo. ¿No es cierto? Y estamos pensando ¿cuántas cosas podemos hacer para Dios? Cuanto más cosas puedas hacer para Dios mejor. ¿No es cierto? Ahora yo te cambio esto y te propongo lo siguiente. No pienses que vos sos el centro de la obra de Dios. Por un momento pensá no es tan importante cuánto yo pueda hacer para Dios. ¿No es cierto? Y por un momento pensá ¿cuántas personas cuántos cristianos puedo equipar para que hagan la obra de Dios? ¿Cuántos hermanos puedo animar para que ellos estén haciendo discípulos ganando almas edificando siendo de bendición? Les hago una pregunta muy sencilla. Un predicador es bueno ¿no es cierto? ¿no lo son mejor cien? Obvio obvio que sí ¿no es cierto? Un predicador es bueno ¿no lo son mejor cinco? ¿Qué es mejor uno o cinco? Cinco. Entonces ¿por qué en vez de convertirnos en predicadores no pensamos ¿qué puedo hacer para que haya cinco? ¿entienden? en vez de pensar ¿cuántas personas puedo ganar para Cristo? Pensá por supuesto también ganás personas para Cristo pensá ¿cuántos evangelizadores cuántos predicadores puedo yo estar poniendo en la batalla? ¿cuántos guerreros puedo restaurar? ¿sí? ahí en Efesios dice que los dones ¿se acuerdan? fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo ¿está bien? ¿dice así? ¿dice así? ¿lo buscamos? ¿que los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿dice? ayúdenme a encontrar el texto Efesios 4 12 11 y 12 ¿no? y constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros maestros pastores y maestros 12 a fin de la edificación del cuerpo de Cristo ¿dice así? a fin de perfeccionar o equipar o completar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ¡ah! pero entonces ¿no era que yo era Rambo el Rambo del Evangelio y le predicaba a todos y edificaba a la iglesia a todas yo solo? ¿ven como tendemos a ponernos en el centro? somos el centro del universo y somos el ombligo del mundo tenemos el gen de Adán y el gen de Satanás Satanás dijo subiré me sentaré en lo alto ¿no es cierto? ¿no dijo así Satanás cuando cayó? y en la torre de Babel ¿cómo decían los que construyeron la torre? vamos hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo pongámonos un nombre y hagamos ladrillo vamos dale vamos hagamos y Satanás decía subiré me sentaré llegaré seré semejante al altísimo este gen está metido en cada ser humano que pisa esta tierra desde la caída de Adán Satanás le dijo Eva seréis como Dios y nunca nunca desconfíes nunca te confíes en que todas tus intenciones son nobles y yo hago todo por amor al Señor siempre nos va a engañar siempre nos va a confundir este deseo de ser grande ¿se acuerdan? dice y se hacía pasar por algún grande ¿se acuerdan de ese texto? hablando de Liphaz el mago y se hacía pasar por algún grande ¿qué tal? qué lindo ¿no? hacernos pasar por algún grande y que todos los hermanos digan no, este hermano es un ciervazo es un pastorazo ¿saben? ese es el modelo del mundo metido dentro de la iglesia prendes la televisión y todo el tiempo te está diciendo sé vos mismo proyectá tu yo sé exitoso que todos te conozcan eso es lo contrario al cristianismo es lo contrario Cristo era como Dios se despojó y dio su vida y su discípulo dice no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle así que en vez de pensar en que somos el centro fíjate lo que dice a fin de completar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo es decir que la edificación es indirecta nosotros no edificamos directamente sino que nosotros equipamos a los santos para que edifiquen piensen en una iglesia ¿creen ustedes que una iglesia puede sobrevivir con una predicación a la semana los domingos? ¿creen ustedes que puede crecer una iglesia con una o dos predicaciones a la semana? no ¿ese es el plan de Dios que está en la Biblia? no el plan de Dios es que cada cristiano que haga que? edifique la iglesia ejercitando su don pregunta en la iglesia promedio en tu iglesia ¿todos los hermanos están ejercitando su don? ¿todos están plenos edificando ejercitando su don? no ¿qué hace falta que alguien complete a los hermanos a los santos que los perfeccione para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo? hacete esta pregunta ¿cuántos edificadores puedo ayudar? ¿cuántos predicadores puedo poner en marcha? ¿cuántos santos puedo completar para que hagan la obra? y quizás no ser visto nunca es un trabajo que se hace en lo secreto ¿no es cierto? por ahí fuiste a ver a uno hablaste edificaste restauraste y ese hermano ahora está sirviendo más plenamente al señor fuiste a ver a otro y ese otro hablaste con alguien pudiste motivarlo pudiste solucionar un problema ¿si? ya los perdí porque cuando empecé estaban así y ahora están allí las caras ya los perdí ya los perdí así que primero preferimos al otro ¿cómo preferimos al otro? ¿por qué es tan raro este texto? preferimos al otro porque es mejor para la obra que haya 5 20 predicadores y no uno si yo vivo para mí mismo no llevo fruto pero si yo vivo para que los demás para el cuerpo de Cristo entonces llevo fruto si el grano de trigo no cae en tierra y muere no perdón si queda solo queda solo pero si cae y muere lleva mucho fruto y eso lo dijo el señor cuando pretendían cuando venían los griegos maestro hay unos griegos que quieren verte capaz que Andrés pensó esta es la oportunidad si los griegos lo escuchan entonces ahora sí vamos a ser internacionales no sé que habrá pensado Andrés y el señor no los atendió a los griegos y les dijo si el grano de tierra no cae en tierra y muere queda solo pero si cae y muere lleva mucho fruto ¿estás solo? o estás muriendo y estás llevando fruto ¿estás viviendo para vos mismo? ¿tenés planes para autoproyectarte para autorealizarte? ¿qué tal si le pedís al señor que te ayude a cambiar de canal y a ser como Cristo? bueno tengo dos puntos más pero los voy a mencionar porque si no va a ser muy largo cuando vamos a primera Juan allí el apóstol le escribe a Gallo primera de Juan ¿saben? Gallo perdón segunda de Juan tercera es la inflación el apóstol reconoce a Gallo que era justamente se dedicaba a hacer esto a ayudar a otros a que los otros hagan la obra ¿no? uno tres pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad cinco amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad yo he escrito en la iglesia pero Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe ahí Diótrefes es un tipo de lo que todos tenemos adentro queremos tener el primer lugar pero ¿cómo era Gallo? Gallo hospedaba a los predicadores itinerantes que venían a la iglesia los ayudaba les daba un sanguchito para el camino les daba de comer los animaba y los enviaba para que sigan su viaje ¿no es cierto? fielmente te conduces eso se llama encaminar encaminar dice la Biblia que Jonatán cuando vio a David que Saúl lo había hecho jefe no me acuerdo si de cien o de mil y era un niño con una onda y Jonatán dice que el alma de Jonatán quedó ligada y lo amó como su propia alma y dice que le entregó su talabarte su capa y su espada y uno dice ¿por qué hizo esto Jonatán? dice que lo amó como su propia alma ¿saben qué dijo? un comentarista dijo así quizás Jonatán vio que David al ser jefe de mil los soldados lo iban a ver como un niño con una onda y necesitaba no estaba completo necesitaba esa espada esa capa y ese talabarte y Jonatán vio la necesidad y suplió y lo equipó para la obra ¿entienden? Jonatán dice que lo amó como su propia alma ¿qué tal si oramos y le decimos a Dios? Dios dame un corazón que ame a los hermanos como a mí mismo ama a tu prójimo como a ti mismo el Señor dice nos amó Dios su vida por nosotros supliendo la necesidad supliendo la necesidad del hermano ¿ves como Jonatán lo equipó? ¿ves como lo completó lo que le faltaba? ¿y ves como nosotros también podemos hacer lo mismo? y en tercer lugar así que en primer lugar preferir al hermano en segundo lugar equipar encaminar al hermano y en tercer lugar restaurar al hermano fíjense segunda corintios y con esto terminamos segunda corintios 2 había un hombre en primera corintios que vivía en inmoralidad y Pablo dice que ese hombre se ha disciplinado y en segunda corintios dice que se ha perdonado y restaurado porque el hombre se arrepintió y dice 2.6 le basta a tal persona esta reprensión esta reprimenda hecha por muchos así que al contrario ustedes más bien tienen que perdonarle y consolarle y da varias razones y varias cosas primero para que no sea consumido de demasiada tristeza segundo por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él ¿pensaste que las personas necesitan que confirmemos el amor? ¿qué es esto confirmar el amor? ¿cuántas veces las personas piensan ¿estos realmente se interesan por mí? la verdad nadie me llamó nadie me vino a ver nadie se interesó por mí nadie me preguntó nada os ruego que confirméis el amor para con él y ese confirméis me suena a que le quede claro a la persona que lo amás no que a vos te quede claro no, si no sabés todas las veces que lo llamé no quiso saber nada pero a él no le quedó claro a vos te quedó claro pero a él no que confirméis el amor para con él que le quede claro porque también para este fin no se escribí para tener la prueba de si sois obedientes en todo es un acto de obediencia no es un acto de sentimiento no es si se lo merece no es si es obediencia Dios te dice restauralo confirma el amor que no se ha consumido demasiada tristeza y después dice yo lo he perdonado 11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones así que tenemos que restaurar al hermano no solo restaurarlo tenemos que consolarlo versículo 7 consolarlo fijarse que no tenga demasiada tristeza dice que también tenemos que confirmar el amor que se sienta amado y dice que tenemos que evitar que Satanás gane ventaja ¿qué te parece? ¿qué te parece esta oración? Señor te pido que este hermano sienta el amor de la iglesia por él Señor te pido que me uses para que este hermano se sienta amado Señor que este hermano sienta que lo estamos amando ¿qué te parece esta oración? al primero decíamos Señor mostrame que puedo hacer por este hermano Señor dame la oportunidad de hacer un acto de servicio desinteresado por él y ahora podés decirle Señor que este hermano se sienta amado que sienta el amor el Señor Jesús dijo guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos así que vosotros cuando oréis no sé como los fariseos que dicen que tocan trompeta sino que encerrado en tu cuarto ¿no es cierto? y cuando des limosna que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha dice y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público cuando Jesús dice te recompensará en público yo pienso para el cristiano pienso el tribunal de Cristo el tribunal de Cristo un día vamos a estar en el tribunal de Cristo y ese día va a revelar todas las obras que fueron hechas en secreto todos los actos de amor que nadie vio ¿saben? este mensaje no sirve predicarlo desde acá porque ustedes lo escuchan y dice que lindo ¿no? pero lo que serviría sería que realmente en lo privado ¿no es cierto? ustedes vieran que yo todo lo que estoy diciendo lo hago ¿no es cierto? que fue muy fácil yo digo todo esto y me voy a mi casa y ustedes no se enteran si yo lo hago o no lo hago ¿no es cierto? tampoco voy a andar diciendo porque yo hago ¿no es cierto? así que yo les digo miren estoy empezando no es que pero el Señor puso este deseo en mi corazón ¿qué tal si en vez de buscar la fama en vez de buscar la felicidad en vez de buscar el éxito hacemos como el Señor y vivimos por los demás un solo texto para terminar y ya les prometo con esto terminamos primera de Juan 3.16 ustedes pensarán ¿te equivocaste? Juan 3.16 no hay que leer Juan 3.16 y después hay que leer el primero de Juan 3.16 que es como la continuación ¿lo leemos todos en voz alta? ¿están listos? en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos oramos para terminar Señor te damos gracias por este tiempo con tu palabra queremos pedirte Señor que pongas más del amor de Cristo en nosotros queremos ser como Él Señor fallamos somos egoístas Señor somos egocéntricos te pedimos perdón Señor por tanto tanto egocentrismo Señor permitinos escapar de las ideas de este mundo enseñanos mostranos Señor obran nuestro corazón danos oportunidades y danos la sabiduría para verlas y para aprovecharlas Señor que podamos servir que podamos amar como Cristo que podamos hacer actos de servicio que podamos completar edificar a los hermanos que podamos poner en esta batalla más soldados te lo pedimos en nombre del Señor Jesús Amén Amén Amén